Recorderis, señora vicepresidenta, columnista, teniente coronel Ricardo Andrés Barón Blanco para el expediente, extraña forma de exigencia a las fuerzas militares de Colombia de parte de la señora vicepresidenta Francia Márquez por el atentado terrorista perpetuado en los últimos días en Timba, Cauca, atentado ejecutado por las mal llamadas disidencias de la ONT FARC y en el cual fueron asesinados unos inocentes civiles, negros e indios ancestrales, y todo por estar cerca a un grupo de soldados que su único rol es el de seguir a pesar de los ataques y falta de garantía del actual gobierno, defendiendo con su propia vida al pueblo colombiano. Solo como Recorderis, señora vicepresidenta, recordemos como en el pasado cercano fue ese mismo pueblo caucano Disca Sestral, quien envalentonado por la llegada a la zona a los carteles mexicanos en sociedad con los criminales de las FARC bajo el mando del bien muerto alias Majin Buu y con el auspicio de los autoproclamados líderes sociales, secuestraron durante horas a un pelotón del ejército nacional, el cual fue desterrado, humillado y algunos de sus miembros torturados frente a las barras de los noticieros y en ese momento quienes hoy están en el gobierno del que usted, señora vicepresidente hace parte, aplaudieron y hasta justificaron. Te recuerdo que los soldados salieron de esa forma tan humillante solo porque son respetuosos de la constitución, la ley y ante todo es un ejército que por décadas y tradición ha respetado los derechos humanos de la población civil. Así sea cierto que una minoría haya deshonrado esa política de respeto a los derechos internacionales humanitarios, pero de no ser así y como se supo en los últimos días, de no ser así, quizás el actual presidente no hubiese logrado llegar hasta donde hoy ha llegado. Le recuerdo que fue capturado en plaganza por el ejército, condenado por terrorismo, porte legal de armas y entregado a las autoridades respetándole sus derechos. Así, señora vicepresidenta que con los pies en la tierra y no en el helicóptero le pido dejar el cinismo y reconocer que lo que hoy le está sucediendo a su pueblo caucano y al resto del país es el resultado de una política de impunidad sembrada y patrocinada por ustedes mismos. En segundo lugar, es hora de exigirle al presidente Gustavo Petro, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y en su efecto al ministro de defensa Iván Velázquez por los que está sucediendo y las más de 100 masacres perpetuadas en un año largo de gobierno, potencia de la vida y no a la cúpula militar, que como es de su conocimiento está por orden de ustedes mismos, maniatada, anquilosada, infiltrada y obediente al proyecto de intereses ideológicos y de seguro el grueso de su tropa no actuará por obediencia y apego a la ley. Así que si se quiere que la situación cambie, es hora de buscar una cúpula imparcial y despolitizada como era tradición en nuestra amada institución. En tercer lugar y también recordarle que al día de hoy solo están gozando de vivir sabroso la familia presidencial, Verónica, Nico, Antonella y familia Petro en general, la familia Márquez Socorro, los ministros, el primer mozo de la nación, los boegueros pagos con nuestros impuestos y demás enchufados que están gastándose a manos llenas, la primera reforma tributaria del gobierno y que seguirán haciéndolo siguiendo el espejo de los gobiernos Kirchner y Chávez Maduro. Ahora que se viene la movilización campesina e indígena que tanto han promocionado incluso con los dineros del Estado, les recuerdo señora vicepresidenta que ustedes como gobierno son los únicos responsables de los hechos criminales y las afectaciones que se puedan presentar. Quizás ahora la impunidad y el poder os ampara, pero la vida es cíclica y tarde que temprano política y judicialmente los gobernantes responden por acción u omisión. La vida de los colombianos y la verdadera paz está en manos de ustedes los que hoy son gobierno. Así pues señora vicepresidenta y solo para recordarle que el resto de mortales, esos nadie es que votaron por su proyecto, siguen aguantando hambre, sufriendo desempleo, falta de agua potable y una inseguridad que hace que llegar a la noche después de un día de rebusque sea más que un milagro y la paz total y el polvo de estrellas no está sino en la mente nublada y confusa de quien habita la casa de Narín.